You don't have to do this. Why is it so important? I don't know. It just is. It touches you. It does. Jennifer López toma drástica decisión tras casarse con Ben Affleck. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Jennifer López y Ben Affleck se dieron el sí, quiero, en Las Vegas hace apenas dos semanas y tienen previsto celebrar un segundo enlace próximamente. Llevan muy poquito tiempo casados, pero ya han surgido cosas que pueden hacer que su matrimonio tome riesgo. Después de disfrutar más de una semana en las calles de París, la luna de miel de los recién casados ya terminó y, tanto Jennifer López como Ben Affleck ya empiezan a reanudar sus agendas laborales. J-Lo, por su parte, ya se encuentra lista para regresar a los escenarios. Jennifer López ha estado viajando en las últimas fechas de Los Ángeles a París y de La Ciudad del Amor, directo a Italia, pues acaba de participar en un concierto benéfico para la víctimas de la guerra en Ucrania y, aunque su cuñado la acompañó durante la presentación, el gran ausente fue su esposo, el actor Ben Affleck. De acuerdo con TMZ, mientras López viajaba a Italia para preparar el show que presentaría ayer, en el recital benéfico organizado por la UNICEF en favor de las víctimas de la guerra entre Rusia y el país vecino, a más de cinco meses que comenzara la invasión rusa, Affleck voló a Los Ángeles simultáneamente. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. De acuerdo con el Universal, el concierto benéfico en el que las y los espectadores no eran nada más y nada menos que un grupo de famosos artistas, Mayer Musk, Naomi Campbell, Vanessa Hudgens, Jamie Fax, Leonardo DiCaprio y Jared Leto, solo por mencionar algunos. Otro de los detalles, publicados por TMZ, es que el cuñado de J-Lo, Casey Affleck, la apoyó durante la presentación, acompañado de su novia Kaylee Coban. Además de la presentación de Jennifer, actuaron otros artistas como Diplo, la cantante colombiana Sofía Carson y DJ Cruz. Parece que el matrimonio le sentó muy bien, pues deslumbró a todos usando con un traje con rayas de cebra y plumas de ave para, más tarde, aparecer en un atuendo de color nude, con incrustaciones brillantes que iban a juego con las bolas disco que iluminaban todo el escenario a su alrededor. Mientras la cantante entonaba algunos de sus mejores éxitos, como If You Are My Love y Dance Again, también interpretó I Will Survive, tema que canta originalmente la mesosoprano Gloria Gaynor. Esta melodía no puede estar más de acuerdo con la situación que es benéfico. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Suscríbete a los videos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.